No tengo mucha ayuda. Me siento fatal. La siguiente historia ocurre en Mexicali, Baja California, donde vive Hilda, quien tiene 69 años, y se enfrenta a un problema que la tiene preocupada y sin saber a quién recurrir. Es un problema de un fraccionamiento San Marcos que yo compré el terreno y estuve pagando en abonos unas tarjetitas que me daban de 360 pesos el abono. Por causas de fuerza mayor, Hilda tuvo que salir del país. A su regreso, su casa ya era ocupada por desconocidos. Cuando quedó sola la casa, fue que esos individuos que yo no conozco se metieron. Supuestamente, como les digo, yo no me iré, yo estaba en Temécula, pero los vecinos me decían, oye, Hilda, ¿vendiste la casa? Me llamaba a las vecinas. No, no le he vendido, pues hay alguien. A decir de Hilda, tiene los documentos que demuestran que ella es la legítima propietaria de esa casa. Ha recurrido a abogados, pero solo les ha pagado y no dan solución. Tengo papeles donde dice que yo soy la dueña, la señora Hilda Camacho, que dio el anticipo del terreno, que pagó totalmente. Tengo los abonos que eran mensualmente, también tengo lenaje, impuestos, los impuestos prediales. Y ahora que fui a pagarlo, me salió que ya no tenía mi nombre. Cansada de dar vueltas y con la esperanza de poder recuperar lo que construyó, con una vida de trabajo, Hilda pide que alguien le ayude. A mí me costó todo. Para que una persona de la noche a la mañana te despoje de tu casa, como que dices tú, no, no puede ser. Soy una persona de la tercera edad, de 69 años, que tuve un despojo de mi casa. Lo que yo exijo es que se me devuelva mi casa para atrás, porque esa casa me pertenece a mí. Manuel Reyes a quien corresponda 30 años de historias reales, soluciones reales.